Saludos a toda la comunidad docente La invitación de hoy es colocar un video Iremos al blog denominado Proyectos Pedagógicos Productivos Para ello nos iremos al diseño Y en este caso haremos clic en esta viñeta Inmediatamente tomaremos la opción diseño Esta es la estructura de nuestro blog Todos los iconos agregar un gadget Significa que aquí podemos colocar un video Imágenes o animaciones Agregar un gadget Todo depende a donde se desea colocar Por lo pronto elegimos en esta posición Clic E inmediatamente nos muestra una ventana Para colocar el código Tomaremos la opción HTML Java Script Bien, el título Criadero de Puyos En la caja de contenido Colocaremos nuestro código Para ello Haremos clic en la ventana En la pestaña 9 En el buscador Google Nos iremos a aplicaciones Google Haremos clic y tomaremos la opción YouTube Portal que tiene muchos videos Y en este caso buscaremos un video Que tenga técnicas de crianza del juego Estas son las diferentes opciones que nos presentan Tendríamos que elegir una de ellas Por lo pronto tomaremos la primera El título que hemos elegido Se denomina La crianza del juego Bien, asumimos Que es el video más conveniente Para nuestro proyecto En la parte inferior La opción compartir Hacemos clic E inmediatamente aparecen otros títulos Luego tomamos el título insertar Hacemos clic y aparece el código Para poder colocar nuestro video Clic botón de la derecha Y copiar Igualmente se puede pulsar Control C Bien Pasamos A maximizar nuestro blog Una vez que estamos en el diseño De nuestro blog Tomamos la opción Agregar un dato Ya lo teníamos Ya lo teníamos Criadores de estudio Luego pegamos Nuestro código Observamos que dice Width Que significa ancho Dice 560 Seguramente Seguramente El tamaño Puede pasarse Y para ello Nosotros lo podríamos cambiar En mi caso En mi caso lo vamos a colocar 250 Perfectamente se puede dejar Al que mismo valor El alto También lo vamos a cambiar A 250 Eso quiere decir que va a quedar Un cuadrado de 250 Por 250 Que será Aproximadamente Este ancho Finalmente Guardar Y guardamos Nuestro diseño Se han guardado Los camas Finalmente Podemos ver Nuestro blog Como ha quedado Bien por el botón Blog O pista previa Lo vamos a tomar Por la opción Ver blog Bien amigos Por hoy Hemos terminado Saludos A toda la comunidad De siempre Los esperamos Para el próximo Tutorial